La Gobernación de Cundinamarca realizó en las instalaciones del Centro Cultural La Quinta una capacitación de gestión del riesgo dirigida a los diferentes comunales de nuestro municipio. Por medio de la Secretaría de Gobierno y la Gobernación de Cundinamarca se realizó una capacitación a los presidentes de Junta de Acción Comunal del municipio en relación con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. Una capacitación invitando a la gente a la prevención del riesgo, a que nos preparemos para la temporada de lluvia que se acerca. Dentro de lo que nos dice el IDEAM tendremos unas lluvias a partir del mes de septiembre que irán prolongadas más o menos y fuertes hasta el mes de noviembre, pero que seguramente tendremos hasta el siguiente año más o menos febrero una temporada de lluvias fuertes. Revisar y realizar los planes municipales, escolares y comunales de gestión del riesgo fueron algunos de los temas principales de esta capacitación. De la capacitación primero, que revisemos nuestros planes municipales de gestión del riesgo. Estos planes municipales de gestión del riesgo, ¿qué van a hacer? Nos van a dar un diagnóstico de cómo se encuentra nuestro municipio, cuáles son sus escenarios de riesgo. Y esto nos va a permitir hacer unas actividades de reducción para prevenir la temporada de lluvias fuertes que se nos vienen. Pero no solo para prevención de lluvias fuertes, sino para el tema del cambio climático que nosotros tenemos en nuestro departamento por la misma diversidad del departamento. También aprendimos cómo debemos hacer nuestros planes escolares de gestión del riesgo, cómo desde las juntas de acción comunal vamos a crear un comité de gestión del riesgo, cómo desde los planes escolares, desde las instituciones educativas vamos a enseñarles a los estudiantes de gestión del riesgo de rutas de evacuación y por supuesto de que ellos también creen su plan, su consejo comunitario de gestión del riesgo. Desde la Gobernación de Cundinamarca extienden la invitación a todos los iuateños para que implementen sus planes de gestión del riesgo en las diferentes entidades donde desempeñan sus labores diarias. La invitación no solo a los presidentes de las juntas, sino a todas las personas que hacemos parte de este territorio, a las instituciones educativas, a los comunales, al equipo de trabajo de la administración, a que hagamos conocimiento y reducción. Cuando tenemos conocimiento y reducción del riesgo y tengamos las emergencias, las inversiones van a ser menores en las emergencias que se nos presenten. Hoy nosotros contamos con un Fondo Municipal de Gestión del Riesgo y la idea es que esa platica la utilicemos en atención, en conocimiento y reducción. Que no se nos vaya esa plata que hemos ahorrado y que nos ha costado tanto esfuerzo y que el alcalde en una responsabilidad ha dejado, que no se nos vaya solo en temas de manejo. La articulación de las diferentes entidades permite que se desarrolle de manera eficaz los procesos. Esta es la invitación del Gobernador Jorge Emilio Rey. Las entidades nos estemos articulando en esa invitación, por supuesto, de nuestro Gobernador, el doctor Jorge Emilio Rey Ángel, y también de nuestro Director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, el Ingeniero Julio Roberto Salazar, quienes son unos convencidos de que debemos unirnos, de que las entidades, para que los procesos se den y para que seamos más efectivos y más eficientes, debemos hacer una unión. Y por supuesto que hoy el municipio y las personas que asistieron a esta capacitación tienen clarísimo que si nos unimos, podemos más. Muchas gracias al municipio, a la Secretaría de Gobierno y a nuestro alcalde Luis Roberto González por esta iniciativa, por este espacio que está abriendo para su comunidad en un proyecto de responsabilidad, porque definitivamente unidos podemos más. Alcaldía Municipal de Cibaté. Garantía de buen gobierno.